Estos son los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Daniel Ortega debe salir del poder por el bien del país. Alcalde Gustavo Castro dará seguimiento a la denuncia que realizarán dirigentes de la cooperativa de reciclaje El Futuro. Minsa busca descartar la enfermedad del Chaga en Bluefields. Continúan las demandas de limpieza de los cauces en el barrio El Canal. Autoridades rinden homenaje a joven con discapacidad que ganó medalla de oro y bronce en los Juegos Olímpicos Especiales. Padre Floriano anuncia juegos de bingo con el fin de recaudar fondos para la diócesis de Bluefields. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Más información www.alcaribe.com.br.